Sería hermosa, espectacular como siempre, este festival de SmartFeed cada vez super campeón, ¿no? Maravilloso, ¿cómo ha sido esta edición? ¿Cómo ha sido este lanzamiento? Mira, estoy feliz de poder hacer un prelazamiento en Medellín, de poder traer toda esta iniciativa aquí a los medios de comunicación de Medellín y poderles decir que en SmartFeed también queremos llegar a las regiones, que no sea solo Bogotá, sino conectarnos también, sobre todo con mi ciudad hermosa. Bueno, ¿la serie rojo de qué es? Cuéntanos de esto. Mira, es una serie que vamos a lanzar en este momento, una serie web donde vamos a educar y vamos a empoderar a las niñas de nuestro país, a todas las chiquitas que están en los colegios y que están sintiendo miedo y angustia porque les llegó su menstruación, porque les empieza a crecer los senos y porque inmediatamente, porque además es una cosa rarísima, ¡pum! te escondes, te comprimes, te llenas de miedos, de angustias. Entonces lo que queremos es que no, que eso es normal, que no pasa nada. Cuando se menstrua, cuando tienes un accidente con la menstruación, no pasa nada. Eso de verdad es normalizarlo y atacar durísimo a los tabúes. Bueno, felicitaciones. Y hablando de chismes, ¿cómo te fue en Rigo? Muy bien. Mira, a mí me hablan de Rigo y el corazón se me hincha. Porque es que es una historia tan linda, tan bien actuada, tan bien dirigida, tan bien producida. Es una historia que, yo digo, ahora que estamos hablando de educar y de ir a los colegios, va a ser a las 8 de la noche. ¿Qué significa que sea a las 8 de la noche? Que para mí es tarea. Todos los niños de este país se sientan a las 8 de la noche a ver a Rigo. ¿Por qué? Porque Rigo les va a demostrar que no importa dónde nazcas, que no importa de dónde vengas, siempre vas a poder salir adelante. Es lo más importante en tu vida. Ponte foco y sácala del estadio. Porque Rigo nació en Urrao. Y Urrao es Urabá antioqueño. En el 2000 estaba la guerrilla, los paramilitares. Tenía todo en contra para salir adelante. Le mataron a su papá. Y ese pelado, miren, la sacó del estadio. Bueno, ¿y tu personaje cómo es? Soy la suegra de Rigo. ¡Ah, yo me he visto que es la mamá de Ana María! Soy la mamá de Ana María Estupiñán. Mi personaje se llama Silvia. Y es un personaje muy lindo porque en la vida real, Silvia acompaña a Michelle en las buenas y en las malas. Viaja con ellos, está con ellos todo el tiempo. Y es una mamá que además de eso es una mejor amiga. Es un gran apoyo para su hija y creo que es un personaje precioso. Además es bellísima. Bueno, ahí estoy súper conectado. Yo cuando la vi dije, ¡ay! Yo me merecía el caso. Increíble. Bueno, corazón, preparadísimos para Smart Films. ¿Cuándo es? Smart Films es... El 28, 29 y 30 de septiembre en Bogotá. Centro Comercial Bima en Cinemas Pro Sinal. Más de 600 cortometrajes. Un congreso certificado por la Universidad Externado de Colombia. Con exponentes internacionales. Nos trajimos al de Pixar. Nos trajimos al que dirigió The Witcher. O sea, esto está buenísimo. Con famosos, además está tu ahumado esposo que tanto queremos, Mauricio. Está Flora Martínez, Ana María Estupiñán, Andrea Guzmán, Felipe Alcure, Johnny Hendrix. Allá vamos a estar todos. Eso está buenísimo. Felicitaciones por este festival, por todo tu talento. Un saludo para todos los que nos ven aquí en Carlos Ochoa y sus novelas. ¡Carlos Ochoa, te adoro! Hasta la próxima.